Hola Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten, pues? Pues, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Bendiciones, feliz martes Como les dije en el estado, señores Hoy no pude grabar muchos estados Debido a que el internet me falla Uno de vez en cuando en la calle Entonces me estresa un poquito, ¿verdad? Y para no estresarme, entonces no grabo nada De todos modos, muchísimas gracias por el apoyo Bendiciones infinitas Hoy estuvimos un día sumamente productivo Sumamente productivo Con muchas buenas vibras Como siempre les digo Tenemos que estar positivos Tenemos que estar con mente positiva Con corazón positivo Para que todo fluya Y para que todo salga bien Y no es esperarse Es que sí, así sucede Como ustedes siempre les digo Con Dios en el corazón Amén Todo sale en cuanto a su nombre Se proclama Déjame saludar a las personas que andan por acá Ceballos Elos Anda por acá Randy Agostinho Príncipe Montero Anda por acá Señores, ¿qué tal mi trenza? Ustedes no me han dicho nada con mi trenza hoy Mi trenza Tom Frider ¿Cómo están? Doctor Luis Lauro Muchísimas gracias Bendiciones para usted y su familia por igual Doctor Luis Lauro Randy también Víctor Polanco Con Mary 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 Almeda Anda por acá Monarca Sí, yo bailo mi salsa, señores Yo bailo mi salsa Yo bailo hasta ¿Qué? Yo bailo hasta Trompo, señores Hay que bailarla Y además de eso Que en el escrito Uno miente, señores El baile como que uno se libera El baile uno lo siente Como que uno saca Así como todo lo malo Y más el dominicano Nosotros los dominicanos, señores De verdad Que no nos damos por nada Ese como ese sex appeal Esa vibra Esa ¡Wow! Señora, miren De verdad Es como que ¡Uh! Así Eso sí Que yo tengo que bailar con gente Que me lleve suave Porque yo no es que soy una todóloga Bailando salsa Pero yo tiro mi pasito ahí Bacano Y chum, chum, chum Déjame ver Para las personas que bailan salsa Mil disculpas Porque yo sé que hay personas que Bailan salsa Casino Bailan salsa Cubana Bailan salsa puertorriqueña Y muchos estilos de salsa Yo le tiro a todos Tú sabes ¡Chum, chum! Gracias Sí Mi tren se quedó súper chula De verdad La música es vida Así mismo Así es Cuéntenme Cuéntenme Si tienen preguntas Estamos por aquí Para responder todas sus preguntas Vamos a ver ¿Quién anda por acá? Ah, Stephanie Claro que sí Claro que sí Mi corazón Gracias Sí Es algo que estoy haciendo ahora Utilizando trenzas Más para el segmento Que estoy haciendo en la televisión Estoy optando por este tipo de peinados Ya que es un poquito más práctico La cara se ve un poquito más iluminada Y además de eso Que el cabello es suelto Pues es un poco incómodo Para hacer ejercicios No obstante Las trenzas para mí Han sido como así Como de mucho agrado Me encantan las trenzas De verdad que sí Hola Hola El megalíder Saludos Saludos a todas las personas Que andan por aquí Los nuevos En mi página Bienvenidos Tatiana Durán Con todo el placer del mundo Gracias 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 infinitas Gracias mi amor El límite de pago Para estar en el challenge Con Tatiana Creo No Puedo dudar Todo depende Porque es que ya Hay muchas inscritas Que al momento de recibir Las informaciones Pagan Entonces tenemos un cupo Límite Dentro del challenge Así que mientras más rápido Mejor recuerden Que el precio Es sumamente módico Que pueden comenzar A apartarlos Por ejemplo Con medio pago Ustedes son míos Ustedes lo pueden hacer Como ustedes quieran Señor De verdad Si no yo se lo presto Yo lo que sí es Que hago de todo corazón Este tipo de challenge Para que ustedes puedan Animarse a una vida diferente Y sobre todo Con mucha salud A un módico precio Este es un challenge Que se hace De verdad Hola mi vida Esto se hace Con todo el corazón Del mundo Inspirándolas A ser mejor Haciéndolo Todo por ustedes Su alimentación Hablando conmigo Porque esta plataforma Conmigo Que ustedes hablan Mis chicas hermosas Yo la atiendo A todas A todas Quieren hablar conmigo Voy a estar ahí Atenta 24 7 Y nada señores De verdad Este challenge No tiene perdedera De todo corazón Así que se pueden inscribir Están a tiempo Tincatatiana Arroba gmail.com El que no logra la meta La que no logra la meta Es porque no está en eso Y yo lo único que necesito Es que tengan mucha disciplina Yo sé que esto De estar Fit De estar Con un peso adecuado De estar Con una apariencia física bonita No es fácil No es fácil Pero ya ustedes ven Que vale la pena El sacrificio Así que cuento Con todas ustedes Para ser parte De su meta Que para mí Es todísimo un honor ¿Ok? Así que ya saben Hola Jeffrey ¿Cómo estás? Bernie Anda por acá Deciré mi amor Préstamos Express Mira aquí tenemos A Préstamos Express Para que le hagan un préstamo A nombre mío Sin interés ¿Ok? Alexis Gracias mi vida Gracias Pintado a mano Anda por acá También tenemos descuentos Con pintado a mano Para que nos pinte Para que nos pinte Los cuadros también Todo el que anda en el live Tiene sus marcos Prendas también Les fui a su prenda Todo lo del team Tatiana también Señores Toda la gente Que están aquí Que hagan un oficio Vamos a decir ¿Quiénes son? Oh pero claro El que trabaja con Dios Hoy te vi En el programa de hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Suje De verdad Dime cuéntame ¿Qué tal te pareció? Chao ragazzo Chao Dennis Hola Liz Cindy Gracias mi amor Gracias mi vida Mi comida favorita Wow Mi comida favorita Dentro del fitness Bueno Me encantan las pechugas Con ensaladas La avena Con proteína Pero ya tú sabes De mi comida favorita De toda la vida Del live De todo Frito con salami Frito con salami O frito Con espaguetis Esa es mi comida favorita Y las habichelas Con dulce también Me encantan Me encantan Que yo no puedo mentir Señores De verdad Que yo no la coma Todos los días Obviamente Claro Porque tenemos Una vida saludable Porque nos ha costado Tanto trabajo Este cuerpo ¿Verdad? Hay que mantenerlo Pero de todo corazón Mi debilidad Es el pan Los espaguetis Con frito O con salami Y qué más Y las habichelas Con dulce De mi madre Hermosa Do you speak English No No my love Very 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 Poquito Muy buena participación Sigue adelante Muchísimas gracias Suge De verdad Realmente para mí Es una experiencia Única Aunque ustedes no lo crean Estar frente a cámaras Uno puede tener Un conocimiento Allá arriba Pero uno se pone nervioso Pero más adelante Con todo el corazón Vamos a ponerle Un poquito más De precisión Esto es una nueva experiencia Tratar de incentivar A la salud Hoy tuvimos un segmento Muy educativo Con relación a las chicas A las nuevas madres Que hay muchos mitos Y dicen que las embarazadas No deben de entrenar Y sí Deben de entrenar Debemos de entrenar Como toda dama Porque ya después De ahí O durante Tenemos un bebé Tenemos que estar fuertes Para tener Nuestro proceso De parto natural O por lo menos Lo menos estresante Posible Así que Hoy el programa Fue destinado Para todas las embarazadas Dentro del primer Y tercer trimestre Y el trimestre Perdón Y espero que le haya gustado De todo corazón Más adelante Vamos a llevar Otro segmento Otro tema Para que todas Y todos Podamos sacarle provecho Con todo el corazón Del mundo Hace rato Estoy tratando De subir un post Y no sé Por qué No está subiendo Instagram para mí Hoy como que está Un poco extraño Hola Gustavo Magelín Gracias mi amor Ricky Moreno Obrigada Meu corazón Beijo y hermoso Beijos abrazos Para mi Pessoal Do Brasil Gracias Vas Daniel Él es Tecotui Mi familia Es Tecotui Obviamente Puedo decir que soy De Cotui Claro que sí Mi sangre De Cotuisana Donde canta la guinea Y las mejores piñas Del mundo Una piña Una piña Ahora mismo Caería súper bien Un jugo de piña Señor Eso es sabroso Ok vamos a responder Preguntas Hola Madé Cómo estás Mi corazón Te admiro Aunque me mate Mi señora No Señora no puede Matarlo Porque Tatiana Dura le está Diciendo que Muchísimas gracias Y por el respeto Que usted me lo dijo Ella no lo va a matar Ella sabe Con la intención De corazón Que usted tuvo Amén Marte Alexander Hola Ruth Dice quiero Las personas Que quieren estar En el reto Están disponibles Los cupos Challenge Vientre plano Booty Challenge Que comprende Las piernas Y los glúteos Y vientre plano Tincatatiana Arroba gmail Punto com Para que reciban Las informaciones Que reciben Dentro del Challenge Bueno Como todos programas Y toda persona Que le gusta Hacer lo bueno Que le gusta El trabajo Pues siempre estamos Para mejorar Y en este nuevo Challenge Vamos a tener Mejores gráficas Por ejemplo Con los entrenamientos Las dietas También Ustedes van a tener Dietas Entrenamientos Seguimiento Guía de suplementación Si es necesaria Y que más Y el contacto Directo conmigo Siempre Así que No tiene precio Todo lo que estamos Haciendo Este gran Este gran grupo Y sobre todo Que a mi me encanta Trabajar con todas Mis chicas Así que De todo corazón Para mi no tiene precio Trabajar con todas Ustedes Y ser parte De su meta Ok Yo no la voy a mandar Vi Mira Baja aquí La plataforma Y juégatela No Tatiana mira Esta dieta Y como voy Si mi amor Vamos por aquí Vamos bien Yo siempre estoy Con ustedes 100% Dentro De todo Bueno Dentro del tiempo Obviamente Pero siempre estoy Con todas Ustedes Así que pueden Entrar Pueden chequear Los precios Se van a caer Para atrás Porque de verdad El challenge Está sumamente Barato Pero esto Pero esto no se trata Por lo barato Sino porque de verdad De todo corazón Me encantaría Que no solamente Yo tenga una historia Que contar Sino que cada una De las chicas Que entra en el reto Tenga su historia De que lo pudieron lograr Con mucha disciplina Y con mucha pasión Que si se puede Que no hay que someterse A procedimientos quirúrgicos Que simplemente Con el hecho De usted Disponerse A entrenar Su cuerpecito Bello y hermoso Que Dios nos dio Y además De eso también Y preparar Nuestras comiditas Saludables Que no van ustedes A lograr Muchísimas cosas más Así que accesen Tincatatiana Arroba gmail.com Para que reciban Las informaciones Ok Monstruo Gracias mi amor Radel Anda por acá Radel Gracias mi amor Dice amor Me gusta No me gusta Desayunarme Y empecé un cambio Para mejorar mi cuerpo Que tengo que hacer Para arreglar eso Bueno Con relación al desayuno No es obligatorio Si no te gusta Desayunar A pesar de que El desayuno Es una de las comidas Más importantes Del día Porque ahí comienza Tu día a día Ahora bien Si ya estás comenzando A interesarte En tener un mejor cuerpo Puedes proceder A utilizar En tus comidas O que esté dentro De tus comidas Compuesta por Proteínas Vegetales Frutas Mucha agua Y tu entrenamiento Para que puedas Obtener la silueta Que deseas Ok Así que ya sabes Juan Gracias mi amor Gracias Cristian Mesa Muchísimas gracias El respeto Para mí Es mutuo Con usted Tejeda Yo te sigo Pero nunca me saludas Tejeda 8553 Mi amor Bendiciones Gracias Mi vida Tanto tiempo Sin ver Ay Gracias Ariel Gracias Desde Chihuahua México Wey Abraham Martínez Salas También ¿Qué más Dice ¿Cómo puedo hacer Para tener la disciplina Que tú tienes Y bajas de peso? Bueno La disciplina La tengo en todos Realmente Eso también En cuanto a la universidad El colegio Yo fui una persona Muy disciplinada Y más en las materias Que no me gustaban ¿Por qué? Porque dependía Una buena nota Una excelente nota A mí siempre me encantaba Tener excelentes notas En el colegio Donde quiera que yo iba Me encantaba tener buenas notas Con relación a tu cuerpecito Mi corazón Si no eres la persona Dispuesta a cambiarlo Nadie lo va a hacer por ti Así que es primordial Que seas única Y exclusivamente responsable De tu cambio Y tu voluntad Porque si no lo haces Nadie lo va a hacer por ti Así que ponte para eso Que yo sé que si tú quieres Tú lo puedes lograr Solamente ponte me positiva Mi corazón hermoso ¿Está bien? ¿Por qué solamente Haces entrenamientos en parque Si no llevas a las personas A entrenar contigo Una máquina de gimnasio? Bueno Gislén Salvador Realmente no tengo Una plataforma de gimnasio Soy muy respetuosa A ciertas reglas Que tienen muchos De los gimnasios Esta forma de yo hacerlo Tengo años haciéndolo Desde mi primer impacto Con relación a mi sobrepeso Yo comencé a entrenar En el área libre En los parques Y prontamente Conseguí mi físico Fue de esta forma Hay personas que le gustan Las máquinas Ahora mismo Estamos trabajando Si Dios lo permite Yo no soy millonaria Estamos trabajando Hay que trabajar mucho Para poder poner un gimnasio Espero tenerlo Con Dios mediante Pero mientras tanto Mis planes únicamente Son online Y personalizados Pero grupales En el parque Hay personas que le gusta Entrenar en el área libre Y hasta ese momento Todo va muy bien Así que si usted También tiene un gimnasio En casa También sin ningún problema Podemos desplazarnos Hasta allá Mientras tanto Como Dios manda Estamos trabajando Para ser mejores cada día Ok Yo no me desespero Dios me da lo que puede Y hasta este momento Nos va bien Ok Saluditos Mica Vamos a ver A ver a quién Tenemos por acá A ver a ver A ver quién Tenemos por acá A ver a ver A ver si tenemos Más preguntas Dice ¿Cuántos más o menos Cuesta poner un gym? Bueno Regularmente Todo depende Pero anda Si nos ponemos A calcular Todo lo que tiene Que ver con Área Vamos a decir Localidad Es un negocio Los gimnasios Son negocios O sea Por ejemplo Primero tenemos Que hacer un estudio De mercado Que cuesta dinero Si es una persona Empresaria Tiene que saber Todos estos requisitos Yo estudio Administración de empresas Y yo sé Lo que equivale A tener un negocio O por lo menos Concebir Un negocio De este tipo Y más cuando uno Quiere ser grande Ok Hay que buscar Localidad Hay que hacer Estudios de mercado Hay que tener También contactos Para tener Maquinarias Hay que tener También empleados En caso de Es un sinnúmero De cosas Contratos También Todo lo que tiene Que ver con Los impuestos Nombres Y demás Esto no es a lo loco Esto no es a lo loco Señores Yo parezco Una muchachita Pero yo me leo Muchos mis libros Yo doy muchas páginas A la izquierda Y realmente Tengo muchos conocimientos En el área del negocio De hecho Esta es mi forma De vivir Y realmente Montar Un tipo de negocio Como este Y más en la ola Que estamos viviendo De mucha competencia No es un secreto Para nadie Que en la República Dominicana Uno de los gimnasios Con más nombre Y por la forma De la plataforma Que conlleva Es Smartfit Donde se está Comiendo los caramelos Para hablar Un poquito más llano A todos esos gimnasios Que son personalizados O son grandes O son grandes En su plataforma O sea Que tienen grandes Membresías Grandes clubs Y realmente Hasta los gimnasios Pequeños de barrio Se están viendo Forzados Con los Smartfit Por ejemplo Entonces Que te quiero decir Con esto Que tú tienes que ser Una persona 100% segura De lo que vas a hacer Y el mercado Que te vas a colocar Yo soy una persona Que pienso en grande No soy una persona Que piensa Que con 100 o 200 personas A mí me encantaría Mover un gimnasio Donde transiten Más de mil y pico De personas Porque hay que pensar En grande Y con una mentalidad Para comerte al mundo Nunca mediocre O sea Que si nos vamos A esos puntos Se darán cuenta De que es algo Que no es De la noche a la mañana Se necesita mucho Mucho sacrificio Mucha mente Mucha dedicación Mucho dinero Pero el dinero Aparece al final de todo Pero hay que tener Mucha pasión Y sobre todo Mucha paciencia ¿Ok? Porque esto no es Para todo el mundo A mí me encantaría Pero yo sé Cómo se trabaja Porque yo vengo Siempre guiándome Por la derecha Yo sé que cuando uno Hace las cosas Por la derecha Cuesta un poquito de tiempo Pero yo sé que Vale la pena ¿Ok? Así que todo tiene su tiempo ¿Qué más? Espero correr Con la bala De nuevo Claro que sí Pero puede ser maestra Con esa explicación Fui maestra A mi corazón Yo fui maestra Las personas Que me conocen Saben que yo fui maestra De educación básica Y media Sí Fui maestra Muchísimas gracias Alexito Gracias Dios te oiga De todo corazón Esperamos que sí Esperamos que sí Que tengamos No solamente Cien personas Mil personas Transitando por nuestro gimnasio Amén Que Dios te oiga Te empecé a seguir En Instagram Y me quedé sorprendida Con tus cambios Esa es motivación Muchísimas gracias Raquel Aguilar Gracias Gracias Yo Jafal Tremenda paciencia Gracias Mi corazón Sí Dios me ha bendecido Con mucha paciencia ¿Quién más? ¿Quién más? Besos desde México Para Manuel Dice Amor Pero si yo estoy En el plan Smart Fit Veo que tienes compañeras De entrenamiento Si pago el plan No se podría De esa forma Giselle Mi corazón Yo tengo compañeras De entrenamiento Recuérdate De que esas personas Tienen cláusulas ¿Ok? Hay personas que sí Que dan sus entrenamientos Que es obvia en esa parte Pero yo soy Tatiana Durán ¿Qué implica esto? Bueno Que a veces Es un pro para mí Porque todo el mundo Me conoce Me puede saludar Pero es un contra Porque no puedo hacer cosas Que hay otras personas Que lo hacen Por ejemplo Violar las leyes O las reglas De esta empresa Que es no dar Personal Training En este tipo de espacios Pero es un rejuego de cosas ¿Me entiendes? Mi corazón Bella y hermosa O sea que como te dije A mí En lo particular Es para mí un pro Yo entreno con mis amigas Normal Compartimos Pero es un contra Porque si me dedico Por ejemplo Al Personal Training Puede ser un poquito Fastidioso En el sentido De que me pueden Llamar la atención De que me pueden Cancelar La membresía Un sinnúmero de cosas Que como seres humanos Adultos No nos gusta pasar por eso A mí no me gusta Que me llame la atención Nunca me ha gustado Y gracias a Dios No he pasado Por esa situación Que es un poquito Vergonzoso Porque sabes Que estás pasando Por un proceso Que te dicen Donde firmas Ciertas pautas Y ciertas reglas Que uno no puede romper Y si uno rompe Esas reglas Puede pagar Las consecuencias ¿Me entiendes? Mi hermosa Déjame ver Gracias Mi amor Hola Hola Amén Amén Así que podemos Hacer todo lo posible Mi vida No te tranques Pero sabes A lo que me estoy Refiriendo O sea Que estás haciendo Ese comentario Es porque me imagino Que estás desconociendo Más o menos La plataforma O lo que estás Mencionando Si hubieses enviado El email Con todas Las informaciones O lo que necesitabas Posiblemente Podríamos tratar Ese tema Un poquito Más aislado Pero como ya Como ya acabas De hacerlo Tú sabes Pero envíame Tu email Y podemos hacer Un rejuego O sea Que no hay ningún problema Mi corazón Oíste Pero tú sabes A lo que me referí Es un poquito tedioso Y más en el medio Donde nosotros Nos manejamos Gracias Joan Gracias Así que ya saben Pero independientemente Estamos totalmente A la disposición Recuerden que Tincatatiana Arroba gmail.com Ahí pueden enviar Las informaciones Para estar en el nuevo reto Las instrucciones De entrenamiento Están totalmente disponibles Para entrenar Tanto en casa Como en el gimnasio Tienen también Sus planes de alimentación Y también Tienen la comunidad Donde pueden compartir Con todas las chicas De diferentes partes Del mundo Pero con una misma Motivación Con una misma meta Ok Transformar su físico Gracias Carlos Gracias mi amor Gracias 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 Oh wow Que fallo señores Yo estoy tratando De subir un post Hace rato Instagram Y Instagram Me está dando Problemas Vamos a ver Marisol Mi amor Hola Vi ¿Cómo está? Cuñado Pero usted me tiene vota A mí Leia mi amor 809 Cuéntame ¿Cuál es tu pregunta? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos un live A ver Lucina Guzmán Bendiciones Mi amor Ok Dice Amor ¿Qué proteína Puedo utilizar Para bajar de peso? Recuerden Que siempre les digo Las proteínas No son creadas Para el Para el Bajar de peso Ok Las proteínas Están creadas Para mantenernos Para también Hidratarnos Por así decirlo Los músculos Por ejemplo También para después De entrenamiento Persona que busca Ganancia muscular O ganancia de peso O por así decirlo Mantenerse O mediante la alimentación Y los entrenamientos Poder obtener Masa muscular No para bajar de peso Para bajar de peso Hay otro tipo De suplementos Que por ejemplo Son quemadores Por así decirlo También Termogénicos Un sin número De productos Que son para quemar De grasa Ok Para quemar De grasa Perdón Ay Mira mi rubia Aquí Gracias mi amor Ok Cómo tratar La lesión de espalda Todo depende Qué tipo de lesión Tengas Y en dónde Esté ubicada Tu lesión Ahora bien Con relación a esto Si no tienes Una persona Que te está dando Terapia O no sabes Más o menos En qué grado Está tu lesión Los entrenamientos Por ejemplo En la piscina En nado Son sumamente buenos Para esto Pero como te dije Todo depende De qué tipo De lesión Tengas Lo más recomendable Es que no forces Por ningún motivo Ni uses Tampoco cargas Para no empeorar Empeorar la situación Ok Así que ya sabes Esta es mi recomendación Alex Exótico Le dice Le dice Le usa Extremo Extremo Gracias 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 infinitas De verdad Gracias Seguiremos Mejorando Obviamente Seguiremos Mejorando Con Dios Mediante Ustedes saben Estamos tratando De hacer lo mejor Posible Y llevar lo mejor Que es lo más Importante Clausen Cuáles técnicas Puedo utilizar Para bajar La pancita Posparto Thank you Des Bueno Con relación A esto Hay que beber Muchísima agua Hay que descansar Si Es como Como descanso Si el bebé Amanece Y tengo que estar Levantándome Pero tienes que tratar De lo más posible Descansar Te va a ayudar Bastante Con esta partecita Que muchas veces No se es tediosa De bajar La alimentación Es sumamente importante Súbele un poquito Más a la ingesta De vegetales Te va a ayudar Bastante Y de proteínas Y mantente positiva Entrena Ascardio Y bebe mucha agua Y tú veras Como esta partecita Va a ir mejorando En tres semanas Vas a ver Cambios notorios Y en tres meses Hablamos Para que te vea Mi corazón ¿Quién más Anda por acá? Ok Tenemos otra Pregunta acá ¿Quién más? ¿Quién más? Clausen Pinkatatiana Arroba Gmail.com Para recibir Las informaciones Del reto Con relación A la ansiedad Recuerden que En la ansiedad Hay un sinnúmero De cosas Que pueden suceder Y que nos puede Dar esa ansiedad Por ejemplo Estrés en el trabajo Estar sin dinero El novio La novia Por ejemplo La universidad Entonces esas cosas Hay personas O la mayoría de personas No dan ansiedad Por comer ¿Eh? Por comer o pelear Para esto Tenemos que ser conscientes De que no está Generando ese estrés Inmediatamente Localicemos el problema Entonces ok Hacemos una pausa Bebemos mucha agua Si no es que No tienes mucho tiempo Sin comer Recuerden que Cuando tenemos Mucho tiempo sin comer Obviamente se nos va A alterar Todo el cuerpo Y vamos a decir Oh Dios mío ¿Qué está pasando? Pero si es por una ansiedad Que nos da Después de comer Y a los 5 minutos 10 minutos Queremos seguir comiendo Tratemos de localizar Cuáles son las cosas Que nos están afectando Emocionalmente Ok Y mental y física Ya después de ahí Entonces Si no es nada que ver Con estrés Mental O sentimental O etcétera Entonces pasamos Por la parte De lo que es Calmarse Calmarse Tratar de no tener Tiempo de ocio Que es sumamente importante Beber mucha agua Leer bastante Hablar Conversar Te va a quitar Un poquito más De estar Pensando solamente En comer Colocarle canela Por ejemplo A tus alimentos Te va a ayudar Bastante Utilizar más vegetales En tus comidas Y tú verás Cómo vas a mejorar Tu cuerpo Mediante Estos tips ¿Qué más? ¿Qué más? Claro Tincatatiana Arroba Gmail Para que reciban Las informaciones Tincatatiana Arroba Gmail Para que reciban Las informaciones ¿Ok? Así que ya saben Vamos a ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Ok Vamos a ver Si alguien me puede Escribir el email Vamos a ver Vamos a poner Vamos a ver Si podemos Escribirlo aquí Alguien que me lo Ok Vamos a ver Si lo puedo Escribir yo aquí Tincatatiana Ok Arroba Gmail Punto Con Reto Con Tatiana Vamos a escribirlo aquí Primero Julio Aquí está Lo voy a publicar Y ahora le voy a poner Ok Eso Ahí está Ahí está La información Ok Con relación A los dulces Si eres una persona Que quiere comer dulces Por ejemplo Miren que sencillo Yo hago las cosas Miren Esto es un aminoácido Esto es BCAA ¿Verdad? Aquí tengo Una Una Agua Un vaso de agua Ok Entonces este aminoácido De sabor tropical Push Ok Dios mío Yo no sé por qué le ponen La cosa en inglés Tropical push Dime que es push Punch ¿Cómo punch? Ok Ok Ahorita Hacemos esa discusión Le he hecho un poquito De aminoácidos Al agua Que esté Fría ¿Verdad? Y esto me va a dar A mí Una sensación De como que estoy Bebiendo jugo O refresco Ok Miren Eso es Fruit punch Aquí En términos bien Dominicanos Eso es para aquellas Personas que tienen Deseo de beberse Un jugo Con mucha leche Así Que eso no está Dentro de su plan De por ejemplo De alimentación Que por ejemplo Quieran que Beberse un refresco Que saben que los refrescos Son malos para la salud Ok ¿Qué más? Bueno En definitiva Este aminoácido Si se dan cuenta Por ejemplo Es sumamente bueno Para recuperarse También para lo que es La hidratación Tiene leucina Balina Y tiene Isolucina Si no más Me equivoco Las personas Me pueden también Me pueden corregir También te ayuda A la recuperación Muchísimas cosas Que puedes lograr Tomando BCAA Tiene 30 servicios Este Oh wow Ok bueno Más información Pueden acceder A Chanlate A Universal Fitness Y salud Y ya tienen Miren Yo me estoy hidratando Ahora mismo No estoy consumiendo Nada Que no sea Por ejemplo Dentro de mi plan De alimentación O nutrición Y miren Señora Ya estoy Hidratando Mis músculos Ok Tomar agua Te ayuda a adelgazar El agua En definitiva Es bueno Para la hidratación Para tu piel Mi corazón Y te ayuda A ir al baño Cuando hacemos CACA Cuando hacemos Pipí Pues eliminamos Toxinas Y eliminamos También desechos Del cuerpo Mientras más CACA Y pipí Hacemos Entonces más Toxinas Y desechos Eliminamos Del cuerpo Eso quiere decir Que es Que te va a ayudar A desintoxicar Tu cuerpo Ayudar a que Tu cuerpo Se mantenga Procesando ¿Verdad? Manejándose bien Y obviamente Si tenemos Mucha cacá Obviamente Vamos a bajar De peso No mi amor El agua No es que te ayude A bajar de peso El agua Nos ayuda bastante Porque es esencial Para la vida Ok Así que ya saben ¿Cuál es una parte De entrenamiento Mutual de entrenar contigo? O me puedes Escribir mi amor Para que te demos La información En cuáles parques Estamos Escríbeme En mi corazón Para escribirte Donde vamos a estar Dime Ariel ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver ¿Quién más anda por acá? Es BCAA BCAA Yo tengo varios Miren Yo tengo En polvo Y tengo En cápsulas Ok Esos son mis Aminoácidos Esos son mis Aminoácidos Para el fuertismo Esos son mis Aminoácidos No le presento La marca Directamente Porque verdad Marcas Hablen con Tatiana Por favor Gracias mi amor Vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más anda por acá? Vamos a ver Rosita Nos mandó una invitación Para cámara Yo como grasa Mi corazón Yo como grasa Como las grasas Son sumamente importantes Y más para las damas Ok Hay que leer bastante Educarnos con relación A lo que es Las grasas En los alimentos Y en el cuerpo No son las grasas Saturadas Son grasas Por ejemplo Como los Como las nueces El aguacate ¿Sí? ¿Qué más? Tiene grasa Por ejemplo Los huevos También Es un sinnúmero De grasas Que son necesarias Para el cuerpo Que no se deben De evitar Así que ojo Con esto A lo que ustedes Le llamen grasa O a lo que están Evitando Alimentarse Por así decirlo Con grasas Necesarias Para el cuerpo Las grasas No Se evitan Porque son sumamente Importantes Para el cuerpo Ok De hecho Para eliminar grasa Necesitamos comer grasas Ok Así que ojo con esto Ojo Ojo pelado Lámparas Peralta Lámparas Mándame una lámpara Que quiero cambiar La mía Gracias Nando Enri Gracias ¿Cómo hacer para gracias? Te admiro mucho ¿Cómo hacer para gracias? Ah Para las grasas Ya te respondí Mi corazón Bueno Mis amores Déjame ver Si tienen más preguntas Ok Mi correo Está aquí Es Tincatatiana Arroba Gmail Punto Con Tincatatiana Arroba Gmail Punto Con Para recibir Las informaciones Es una persona ¿Puedo beber la proteína Con leche? Sí La puedes beber Con leche Pero si eres una persona Por ejemplo A que estás tratando De bajar de peso Lo importante De esto Es que trates De mantenerte Por así decirlo Tu proteína La puedes preparar Solamente con agua Y así es Mucho mejor Ok Así que si vas a probar Tu proteína Tú lo que tienes que hacer O por lo menos Consumirla Perdón La puedes hacer Con hielo Un poquito de agua O scoop de proteína La bates En una batidora Y tendrás la sensación Un poquito más espesa Ok Como si tuvieras Con la leche Normal ¿Es bueno usar fajas Para hacer ejercicio? No No las recomiendo Por la razón De la movilidad Si es una faja De esas Que no tienen Las Por así decirlo Unas pretinas O unas varillas Por lo regular Ese tipo De De cinturillas Se utilizan Por ejemplo Tres horas al día Si estás haciendo Algún tipo De descanso O si estás haciendo Algo Que te la quieras poner Pero para entrenamientos No es bueno Por la postura Por la movilidad Y además de esto también Porque puede generar Un poquito de daños En tus Si la utilizas Por mucho tiempo Puede hacerte daños En tus órganos Hermosa mía Hay unas fajas Que puedes utilizar Unas cinturillas Que es para como Para sudar un poquito ¿Verdad? La área abdominal Que no tiene varilla Que no aprieta Tú la puedes usar Para hacer cardio ¿Ok? Déjame ver ¿Qué más anda por acá? Gracias Robert Mi corazón Caminar es bueno Para bajar de peso Caminar es bueno Para el alma Para el corazón Para compartir Un helado Compartir una buena Comunicación Con alguien que te gusta Con alguien que quieras Pero para bajar de peso Se necesita la combinación De dos Entrenamiento Y disciplina En la alimentación Si quieres caminar Gustas de caminar Comienza con caminar Y después vas Subiéndole el volumen Ir trotando Y después trotando Puedes correr Lo importante es que tengas Un buen calzado Para que evites Flexiones En tu espalda Hermosa ¿Ok? Dice Hola bella Estoy en el gym Y hago más ejercicio Propio Con mi propio peso ¿Con qué máquinas Quiero aumentar? O sea Pero Quiero aumentar No entendí Mi corazón Tu pregunta Vamos a chequear Otra vez Tu pregunta Mis popis Son grandes Porque Tengo mucha grasa En esa parte ¿Cómo aumentarle Músculo Sin que se bajen? Bueno mi corazón Para que se vea El músculo Necesitamos bajar La grasa En esta parte No he visto todavía En el fisiculturismo Que es donde más Se demuestra El músculo Del glúteo Tan grandote Por lo regular El glúteo Tiene una forma Déjame enseñarte Cómo es la forma De los glúteos Déjame ver Forma Glúteos Te voy a enseñar La forma de los glúteos No sé si te vaya A agradar Pero Muscular Vamos a enseñarte Lo puedes buscar También Ok Mira Esa es la forma De los glúteos Ok El que ha visto El fisiculturismo Se ha dado cuenta De que los glúteos Tienen una forma De mariposa Ustedes ven Esta parte Aquí es muscular Esto es músculo Esto es músculo Ya lo que lo rellena Que no hace Esa apariencia De mariposa Es La grasa Así que Si lo que quieres Es aumentar músculo Sin que se te baje La grasa Por lo menos Que se te muestren Los glúteos Bueno Hay que trabajar duro Pero sabes que vas a perder La cantidad de grasa Que mantienes En esta parte Ok Así que ya sabes Hay que trabajar duro Déjame ver Quién más anda por acá Hola Castiel Cómo estás Gracias Colombia Lulú Mi corazón Espero que estés bien Para perder peso Incluye el orden Del cual se haga el cardio Es decir Cardio pesas O pesas cardio Preferiblemente Recomiendo Las pesas primero Y después el cardio Recuerden que el cardio También amerita Tener energías Entonces Si gastamos las energías Entrenando en cardio No vamos a rendir tanto No vamos a rendir tanto En el entrenamiento De pesas Así que primero Vamos a hacer las pesas Y después culminamos Con el cardio Y el estiramiento Ok Y esa es mi recomendación Así que ya sabes Casi casi me voy a despedir Señores Lámpara dice Quiero bajar de peso Pero me gusta mucho El arroz con huevo Bueno Puedes hacer la opción De hacer el arroz Con poca grasa O sin nada de grasa Un poquito de sal marina Y los huevos Freírlo en aceite De Aceite de coco Verás como puedes Comer lo que te gusta Y ir bajando La cantidad de grasa Que posees en tu cuerpo Ok Evita Comer a demasía Trata de bajar Las porciones Para que puedas Entonces Mantener Lo que estás buscando Con tu cuerpo Ok Sobre las frutas ¿Cuáles son las más recomendables? Bueno Las frutas son todas Recomendables Ahora bien Todo depende también De tu tolerancia Pero por correlación A los azúcares Que contienen Las Por así decirlo Las frutas Se recomiendan En las mañanas Ok Porque en las mañanas Son un poquito más rápidos De absorber Vamos a estar más activos Para quemar Esas azúcares Y que no se alojen Tan rápido En partes De nuestro cuerpo Ok La piña es muy buena Es muy recomendable Por la forma de diurético Que es La manzana verde También El guineo Da mucha energía Wow Yo amo las frutas Pero hay frutas Que no se pueden combinar Ojo con eso Eh Si puedes comer Normal Mi corazón ¿Por qué no? Gracias Gir Gracias Mi amor Walter Desde México Eh Déjame ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh Ami Abli Baby Gracias mi amor Tan bella Tú también ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Anda por acá Vamos a ver Se me va a caer Bueno Vamos a ver Si tiene más preguntas Por aquí Eh Wow Eh Vamos a ver Oh wow Ok Miren Aquí hay una pregunta En inglés What is sticky? What is sticky? Ok Vamos a ver Ustedes que saben mucho Inglés De aquel lado Vamos a leer conmigo Repeating after me Oh Sí Repeating after me Dice What pre-workouts Do you recommend Boolean Ok Ahora dígame Que dice ahí Espérense que estoy tratando De parar este Este Dice Vamos a ver Si pasamos en inglés Ustedes tan flow En el inglés Yo no estoy diciendo Ustedes Tienen que ponerse para eso Dice ¿Cuál pre-workout Recomiendas Para entrenar? Me imagino ¿Verdad? Que dice ahí Realmente no recomiendo Los pre-workouts Porque no sé Sobre su Condición de salud Los pre-workouts Tienden a acelerar Muchísimo Las personas Tienden a tener Taquicardias Por eso Soy muy meticulosa En cuanto a recomendaciones Se refiere De los pre-workouts Ahora bien Si eres una persona Que no padece de nada Comienza primero Tomando precauciones Con relación A La La forma I'm sorry baby I don't speak English Todo lo que te estoy diciendo ahora Pero te llévame suave ¿Ok? Alguien que se lo escribe en inglés Todo lo que estoy diciendo Y al final Te puedo recomendar Que comiences a beber Un poquito de café Antes de entrenar Que sea amargo Y en este caso Ponerte con pilas nuevas Por ejemplo La lecarnitina Es sumamente buena Da un poquito de energía No es No da taquicardia No tiene cafeína Pero en este caso Si necesitas algo Que te de sumamente Muchísimas fuerzas O energía Cualquier bebida Energética Que posea Energizante O por así decirlo Cafeína Te va a ayudar Yo no la recomiendo No lo recomiendo Pero tu propia motivación Te va a hacer Que te sientas más energético Cada día Que vayas al gimnasio ¿Ok? ¿Ok? A todas las personas Que saben inglés Por favor Respondan Todo lo que yo dije Respóndanlo en inglés Thank you very much Vamos a ver Si tienen alguna Otra pregunta Ah Ustedes creen que me van a arruinar El amino Sí El amino Energizo Es muy bueno Pero como te dije Hay personas Que le da Que le da taquicardia Desde Costa Rica Mi corazón Juan Vargas Besos y abrazos ¿Cuántos días A la semana Debo de entrenar? Por lo regular Tú puedes comenzar Tres veces a la semana Es sumamente bueno Tres veces a la semana O cuatro veces a la semana Que le dediques al entrenamiento O a un tipo de deporte Que te guste Es más que suficiente De verdad Señores Miren Yo estoy hablando De todo corazón Si ustedes quieren Se llevan Si no No se lleven Yo comencé con esto Entrenando tres veces a la semana Y yo tuve resultados Señores De verdad Ustedes pueden Lo que tienen que hacer Es hacer las cosas Con buena fe Con buena fe Y ustedes verán Que ustedes lo van a lograr Si Julia El C4 es bueno Pero de hecho Está prohibido En algunos mercados Por el Por el contenido Que tiene Por eso que no Oso A decir Ningún tipo de producto Por la misma situación De que puede Contraerles daños Y hay personas Que no leen No se informan Y simplemente Porque diga Tatiana lo dijo Confían Entonces yo no Oso hacer Ese tipo de cosas Yo no lo hago Yo no Utilizo Pre-workout Yo siempre estoy acelerada Eso es algo mío Eso es algo que yo misma Me activo En mi pre-workout En la cabeza O sea Yo me digo Hey Vamos a esto Uh 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 Eso soy yo Pero yo no lo recomiendo De todo corazón Porque te puedo Un paro Te puedo una cosa Entonces Esos productos Somos conejillos Prácticamente de India Ustedes se ponen A tapo Consumiendo productos Ustedes se le ponen Una 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 Un aristín Y por ahí Y después Dicen Ah Fue Tatiana Que me lo dijo No No Dice Ok Si Ay Oh my gosh Yes El escarnitín Es super good It will give you A lot of energy Also Also Oh wow Viste Le estamos llegando Al inglés Gracias a ustedes De verdad Déjenme ver Francisco Que muestra Mis hermosos pies Mira Si es para Comprarme unos tenis Yo calzo Once Ok Estos son mis pies Mira Once Ya Hay gente que le gusta Preguntar un sinnúmero De cosas Pero imagínate Víctor Hola ¿Cómo estás? Bendiciones César Francisco Señora De verdad En mi Instagram Aparece Un sinnúmero De gente Pero yo soy Un alma de Dios Que hay que darle Para allá Así que Que muestra Estos hermosos pies Cuando tú Viste de una gente Que entrene Que tenga Señora Si yo calzo Once Miren Miren Esa yola Miren Miren Once Yo calzo Once Ser Será para eso Para comprarme unos tenis Mira mi corazón Mira eso Tenis Mira Mira Cuánto dice Este Te voy a decir Pues nadie sabe Verla También un like Pero si esa persona Lo que quiere decir Te está Tener Tenis Ah Mirenlo aquí Este dice Que es 10 Dame a ver Este dice El 41 41 Mira Mirenlo ahí Puma Mirenlo aquí Mirenlo ahí Once No se vio Mucha Vela 41 Que más Yo gozo con ustedes De verdad Desde Guayaquil Ecuador Es persona De nada Señores Es que yo soy alta Por eso que tengo el pie grande Yo no he visto una persona Grande Con los pies chiquitos Ustedes se sorprenden Y se ríen de mí Señores Yo mido 5'9 Yo soy una planta de mujer Como dicen aquí En buen dominicano Y Como ustedes sabrán Las mujeres grandes Tenemos los pies grandes Y Hay personas que son Términos medios Que Calzan grandes Pero una mujer grande Tiene que tener los pies grandes Y la mano grande Miren Mi mano es grande Miren Mi mano es grande Ay 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 Si yo entreno todos los días Mi corazón Pero nada señores Era solamente para compartir Con ustedes Y reírme un poquito Pero cabe la lógica Cabe la lógica Yo soy grande Y soy 7 Porque eso es raro Eso es raro Eso es raro Una mujer grande Calza grande Eso es raro Eso es muy raro Y 7 Es un tamaño grande También Dice ¿Cuántas calorías Debe una persona Comer? Todo depende De mi corazón Cual sea tu peso Tu meta Tu tamaño Y un sinnúmero De cosas Que se toman en cuenta Pero al final No es tanto Lo que comas Recuerda que Para perder grasa Se necesita hacer Una Una ingesta De calorías Menos Menos De la que Consumirías En el día Y que quemes Más ¿Ok? Ah ¿Hablas portugués También? Sí Hablo portugués También José Miguel Pero yo estoy Hablando español Hace rato ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno Me voy a ir Señores Muchísimas gracias Por todos Sus De verdad Me encantó Hablar con ustedes Muy fuerte Y que una Es muy chiquita Con los pies grandes Hago tres veces Abdominales A la semana Pero no veo resultados Porque tiene que ver Con la alimentación Mi corazón También ¿Ok? Así que no es Tanto lo que entrenes Sino también La ingesta Que estés haciendo De calorías En tus comidas ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Anda por aquí Sofía Night Bubs Mi amor No estoy enseñando Tetas No No enseñar Esto O sea Ya ustedes ven ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo me río Con mi Instagram Y lo cojo tan chile ¿Qué hace esa gente Diciendo Dije que Night Bubs Yo no sé mucho El inglés Pero yo entiendo Algunas palabras Porque yo Leo mucho Y veo Y veo películas Normales O sea De esas De allá Ok Ok Seguimos ¿Voy a Partida Fútbol No domingo Con el set Possivelmente Meu corazón Tenho Muitas Atividades No domingo Mas posible, es posible Beijos para você Meu corazón Odacio, cuánto tiempo Tudo bien, meu corazón Beijão para você, meu corazón ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, menciona algunos alimentos que engordan más No se trata de cuáles alimentos Engordan más, se trata de las porciones Que comamos Las porciones que comamos Ahora bien, ¿qué alimentos engordan más? Todo lo que usted coma en la calle Que sea frito o procesado Procesado Como por ejemplo Esas comidas chatarras que venden en la calle Comer pizzas, comer hamburgers Esas comidas Obviamente Contienen muchas calorías Y son sumamente difíciles de quemar Así que ojo con esto No es que usted se limite a comer La comida es muy valiosa Hay que tenerle respeto a la comida Usted sabe que es muy importante Comer saludable Y sobre todo ser proporcionados O sea, hay que comer por porciones Y hacer sus entrenamientos Como manda la ley ¿Ok? ¿Quién más? ¿Película hasta qué? Película de Rambo Yo vi también Jumanji Y vi también ¿Cuál otra película Que habla en inglés? ¿Eh? Toda la película en inglés Ah, tú crees que tú me vas a engañar Que tú creías que iba a decir ¿Mi comida trampa favorita? Yo no tengo comidas trampas Al final las comidas malas Son comidas malas ¿Ok? Yo trato de comer Dentro de una clase de comidas Que sean beneficiosas para mí Que estén en el rango de comidas Que son buenas, nutritivas Y que tengan clasificación Para mi salud ¿Ok? Nada de comidas chatarras Porque al final ¿Qué cuenta comer comidas chatarras? Si estás tratando de buscar Un estilo de vida más saludable ¿Ok? Gracias, Brunette Gracias, de verdad Me encantan Me encantan esos comentarios Gracias Vamos a seguir haciendo Nuevos segmentos En el programa Vamos a llevar más rutinas Para que podamos hacer en casa Y yo estoy sumamente feliz De verdad Por tu comentario De verdad Gracias ¿Qué haces cuando te da ansiedad? Trato de leer un libro Trato de mantenerme siempre Con los problemas resueltos Porque ustedes saben Que prácticamente Muchas de las cosas Que nos traen ansiedad Son cosas que Tenemos en la mente O dígase también De forma sentimental Por así decirlo O sea que Francamente Siempre me mantengo ocupada Soy sumamente ocupada Me mantengo leyendo Mantengo también Haciendo las cosas Que me gustan Y alimentándome Que es lo más importante Control Porque si yo no me controlo ¿Quién me va a controlar? Yo tengo el total Y absolutamente El control total De mi cuerpo Y de mí ¿Ok? Ay sí Tú deberías enseñarme A maquillarme Señora Oye Yo fui yo misma Que me maquillé Para el programa Como ustedes verán No tengo nada En esta carita Pero de verdad Bueno Me puse un chin De sombra aquí Sombra allá Aquí Me puse Un Aquí me puse Un Como un ¿Cómo se llama? Un lápiz de ojo Morado Y ahí me puse Rimmer Y aquí me puse Un polvo Que yo tenía Más puro Para que se me vea La cara De que más Esos son los tutoriales Que yo he visto ¿Verdad? Yo no sé mucho De maquillarme Me maquillo En eventos especiales Pero ese fue Mi make up De hoy En la televisión Que para nada Se vio mal Pero sí Maquillame un día Y enséñame A maquillarme Que últimamente Voy a estar En muchos eventos Señores Para vos Dice Me parece interesante Tu actitud Ya pensé Que eras Una popi Más Pero Oh Pero ven acá Pero como así Distinguido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros No tenemos Ese tipo De De Rasgos Ni tampoco De Denominación Una persona Que es así Como nosotros Y más de los 90 Con muchos Conocimientos Y muchos Libros Y demás No tenemos Definición Tal Simplemente Somos personas Emprendedoras Personas con Grandes metas Y con Grandes Pensamientos Y relajados Sobre todo Para cualquier Tipo de comentario Que podamos Encontrar ¿Cómo hacer ¿Cómo hacer Para endurecer Las pompis? Muy buena Pregunta Para endurecer Las pompis Se trata También De entrenar Muy duro Esta parte Por lo menos Tres veces A la semana Combinado Con tu Entrenamiento De piernas Puedes Puedes dedicar Dos días Que sean Especialmente Para esta parte Y tu alimentación Es sumamente importante Que la mantengas Al pie de la letra Háblate con tu Entrenador O con una persona Que te esté Entrenando Para que te ayude Con esta parte ¿Ok? Las sentadillas Es un ejercicio Que al igual Estimula Muchos músculos De nuestra parte Inferior Así como Los entrenamientos Hay que tener Descanso En las piernas ¿Ok? Puedes entrenar Con tus rutinas Por ejemplo Tres veces a la semana Haciendo tus sentadillas Puedes incrementar Peso Bajar peso Pero de todos modos Tienes que tener Mucha disciplina Y descansar Estas partes Para poder Tener Resultados ¿Ok? Tú tienes El apellido mío Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Gracias Bueno señores Yo me voy a despedir Muchísimas gracias Por su atención Tincatatiana Arroba Gmail Punto com Tincatatiana Arroba Gmail Punto com Señores Actívense Actívense Para nuevos retos Hay que subirle Esta fila A este like ¿Verdad? Porque ustedes Como que se me están Durmiendo Tincatatiana Arroba Gmail Punto com Para que reciban Las informaciones Para el nuevo Reto Este primero De julio Vientre plano Bury challenge Cuerpo completo Reciban todas Las informaciones Ahí van a estar Señores Ustedes no se pueden Quedar fuera No se pueden Quedar fuera ¿Sabe por qué? Porque yo sé Que ustedes quieren Tener una transformación De su cuerpo Y yo estoy aquí Para ayudarles Este es mi trabajo Tincatatiana Arroba Gmail Punto com Reciban las informaciones Tienen que ponerse Para eso Ahí van a tener Miren La alimentación Los entrenamientos La motivación Ahí van a tener Todo Todo Ay Dios mío Déjenme repetirlo Tincatatiana Arroba Gmail Punto com Así que a ustedes Saben mis amores Mídense muchísimo El challenge Está disponible Para este primero De julio No se queden fuera Ok Pidan las informaciones Pidan el challenge Que les interese Estamos totalmente Dispuestos A ayudarle siempre Dios me le bendiga Muchísimo Y me despido Con todo el corazón De verdad Les deseo Que Dios Me los ampare Que sigan pidiendo Con muchísima fe Con todo el amor Del mundo Dios no se equivoca Dios no da poco Pidan en grande Señores De todo corazón Pidan en grande Y si usted está escalando Y quiere ser grande No hay por qué decir Que no Usted lo puede lograr Porque con Dios Todo en él Si se puede Así que Sigan 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 avanzando Sigan trabajando Sé que se nos Hace un poquito difícil Sé que se nos hace Incómodo Que decimos Conchola Pero culanito Lo está logrando Pero Dios mío A mí se me está poniendo difícil No hay cosa Que Dios No nos haga Ver Y tocar Y sentir Que no simplemente Sea para el bien De todos nosotros Con Dios Siempre Para ustedes Y para con toda su familia Dios me lo bendiga Cuídenseme mucho Gracias por ver el video